de Colima. La buena noticia es que dentro de las próximas 48 horas, si es que llega a convertirse en una tormenta tropical, no representa peligro para las costas mexicanas, ya que sigue avanzando hacia el oeste, noroeste, alejándose de las costas del país y lo hace a 24 kilómetros por hora. Tiene vientos de 45 y rachas de 65 kilómetros por hora. Le estaremos dando todos los detalles. Mientras tanto, para esta noche, cielo medio nublado, la temperatura de 24 grados para terminar esta jornada, un 10, 20% solamente de probabilidad de chubascos solamente en las montañas. Mañana continuamos con este pronóstico de chubascos aislados por la tarde, la temperatura muy temprano de 23, 33 la máxima en la noche, 28 con un cielo medio nublado y para los siguientes días, calor, ambiente seco, mucho sol, paciencia ante este temporal de calor que se va a estar presentando para jueves, el fin de semana y la próxima semana con temperaturas de 36 a 37. Chubascos aislados por la tarde en Nuevo León, mañana mínimas de 23 a 24, máximas de 34 a 37. Este patrón del tiempo también es válido en Tamaulipas, algunos chubascos por la tarde, temperaturas mínimas de 25 a 27, máximas de 35 hasta 38, Nuevo Laredo, 32 para el bello puerto de Tampico con algunos chubascos ocasionales, abundante sol para Coahuila, temperaturas mínimas de 22 a 24, máximas de 34 a 37 grados en la Laguna Saltillo, 21 con 31 en Saltillo, si la prioridad de algún chubasco mañana por la tarde puede estar dominando. Hasta aquí los detalles, no me despido, yo regreso un poquito más adelante con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Buenas tardes.